Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Roblox y estamos aquí con tu diosito y con la suricita Oli ¡Oli! ¡Hola! Y chicos, sí, tu dios tiene skin, ya he esperado Vale, este es un juego, mira ¿Cuál? ¿Cuál? Este, este, este Este, igual es Este chicos es un juego, ¿vale? Que hay minijuegos y tenemos que votar en el minijuego que queremos que toque, ¿vale? Y ahora, pues nos meterá a jugarlo, ¿vale? Está súper guapo Y es que encima podemos elegir hasta el minijuego Está muy, muy chulo Vale Y vamos a ver, no, gracias, aquí ¿Qué es esto? Ah, mira, justamente un hide and seek A esconderse como objeto A esconderse, como un objeto, vale, 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 vale Pues vamos a escondernos como si fuéramos un objeto Vale, nos han enseñado, volverás en... ¿eh? 3, 2, 1, vale Go Volverás a ver en 19 segundos, vale Ah, porque somos cazadores, tú y yo Sí, puede ser, yo también Mira chicos, hay 8 objetos, 8 cazadores, aquí sale a la derecha, ¿vale? Veo muy mal que haya 8 y 8, yo hubiera puesto 2 cazadores y todo el resto objetos Y a medida que los encuentras se hagan cazadores Entonces, nos ciegan, lo veo perfecto para que no veamos Y ahora vamos a buscar a la gente que serán pequeños objetos Y le dispararemos con la pistolita Por aquí, por aquí, lo cazo a la mansión Le tiene que estar ahí ¡Ostras! Ah, ese es el mapa del... Me parece verdad De clonkilling, no, no, es que es el mismo Ah, sí, es verdad, es el mismo Es lo mismo, han cambiado otros detalles Vale, cuidado Que alguien puede... Eh, y esto, y esto Madre mía Cuidado que no puede ser calaveras, ¿eh? Disparen la calabaza ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡La calabaza! ¡Eh! ¡La calabaza! No la hemos cargado ¡Uno! Ya No la hemos cargado Vale, si fallas el disparo, pasa algo, pierdes vida o algo Eh... ¿Lo pruebo? Pruebalo Disparo la calabaza Ah, pues sí, sí, pierdes vida Sí, un poco, pero pierdes poquita Vale, esta calabaza ¡Eh! ¡Ha vibrado el mando, eh! ¿Qué es eso? Me ha quitado un poco de vida, me ha quitado un poco de vida Me ha vibrado porque he perdió vida Vale, vale, vale Pero los colores de este mapa son feísimos, ¿eh? ¡Ay! Pero están mucho más... O sea, no había visto ya la mansión ¡Ay! Vale, 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 vale Vamos, 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 vamos ¡Oh! Es que puede ser cualquier objeto, ¿eh? Aquí hay un montón de objetos aquí arriba Es que está mola Hay una papelera ¡Eh! ¡Una papelera aquí! Va para abajo, va para abajo ¡Una pelera! ¡Ahí, ahí! ¡Toma ahí! Le he dado, le he dado A la papelera Vale, perfecto, perfecto Quedan cuatro Y quedamos siete de los que buscamos A la derecha mola porque lo pone totalmente todo el rato Vale, ¿se habrán ido para arriba del todo? No, aquí no hay nada Ah, mira, esto se ha cerrado justamente ¡Eh! ¡El libro encima de la cama! ¿Quién tiene un libro encima de la cama? Eh, doble papel, doble papel Disparo yo el de la derecha o el de la izquierda Vale Ya Vale El de la izquierda no es y el de la derecha tampoco ¿Y esta papelera? Tampoco se... ¿Que hace una papelera en un cuarto, tío? ¡Ah! Tampoco ¿Y el libro lo disparo? No, yo no lo he disparado al libro A ver Disparo al libro Vale, vale No No, no es, no es, no es Vale, quedan tres, ¿eh? Se esconden Ojo, tenemos ya poca vida, ¿eh? Yo tengo la mitad, un poquito más de la mitad Y no se recupera, ¿eh? No, no, no Si falla, se acabó Hay que quedarse con como en la casa Porque tú dices, vale, aquí hay una calavera Aquí hay dos tomates Sí, pero cuidado que aquí hay dos tomates, ¿eh? Le di al de la izquierda Le di al de la izquierda a todo el de la derecha Vale Venga No Nada Vale Si nos aprendemos como es el mapa ¡Oh! ¿Y aquí qué? ¡Oh! ¡Oh! Hay servidos aquí Lo que es un objeto Lo que es Alguno es Está riendo a nosotros Sí Y yo creo que es la hoja esta ¡No! Vale, la hoja no es ¿La vela pequeña o lo de arriba? O algo Aquí hay muchas velitas A ver, aquí había música ¿Puede ser? Estaba aquí en esta esquina, ¿eh? No sé, a ver No, estaba en esta esquina tu dio la música Y no es esto ¿No será un cristalito de estos? ¡Uf! Hay muchos cristalitos Sí, hay muchos ¡Uf! Hay muchos No, el de atrás no es, ¿eh? ¡Ah, no! Le he dado la vela sin querer No sé por qué Y el libro de abajo Voy a caer Dios mío Yo creo que no es esto ¿Y esta calavera, tío? ¿Y esta calavera? No ¡Uf! 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 Yo voy a caer en uno más, ¿eh? O dos Sí, yo en dos más O tú en uno, ¿eh? Y aquí están riéndose de nosotros O sea, porque se ha habido silbiditos ¿Y puede ser el sofá también? No lo sé Si se puede haber clonado El sofá es igual ¿Se puede rotar? ¡No lo sé si se puede sofá! Te tienes que jugar tú antes que yo ¿A qué me la juego? No lo sé, tío Es que no tengo ni idea ¿Qué podría ser? ¿Qué? He visto algo aquí No sé si puede ser el sofá Voy a ir para el sofá No No, no, no Uy, 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 uy No sé qué es Y por aquí no hay nada que huya Y aquí hay muchos platos Aquí hay un plato de más Pero esto lo harán por despistar ¿No? Uf, es que nos queda un disparo a cada uno Sí ¿Y Surya ha caído? Me la voy a jugar, tú, tío Le voy a dar al libro de debajo del sofá ¿La has dado? No, no, los libros no son Vale, vale, no son, no son Vale, vale A ver si sale, a ver si sale lo que es ahora Se mueve Guau, chaval Tengo toda la duda, eh De ver qué era No se mueve, tío Pero estaba ahí la música Sí, sí, sí Estaba ahí ¿Cómo hemos quedado? ¡Oh, de los últimos! ¡Wow, guau, 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 guau De los últimos! Vale, monedas tal, tal Todo esto no se puede pasar, ¿verdad? Esto es un resumen Sí, no se puede pasar Vale, 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 vale Bueno, pues ¿Cuántas monedas tienes? Yo monedas, no sé, 12 Puntos de estos ¡Oh! ¡Madre mía! Hicimos el mando que vibra aquí A cada cosa que hace Vale, vale, vale Pues ahora volvemos a salir aquí, chicos Y ahora volvemos a votar un minijuego Que encima está guapísimo Porque es que podemos votarlo nosotros Vale, vamos a votar Este Aquí, aquí ¿Cuál es? ¿Dónde estás? Aquí, de las torres ¿De arriba de la torre? Sí, de arriba de la torre del enemigo Hola, dos pa' acá No ponen los... 12 votos, chaval 13 Bueno, creo que hemos ganado, ¿no? 13 a 0, 0 casi Mira, mira el mapa Cómo mola, tío Se mapea Vale Usa la espada para derribar a la torre del otro equipo Mientras defiendes la tuya al mismo tiempo Gana el equipo que derriba antes la torre cuya... Vale Y la que tenga... La que le quede menos vida es la que pierde Vale Unos contra otros Oye, 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 que me he ido por aquí Vale, equipo azul Oye, yo rojo ¿Y tú, Zully? Azul ¡Vamos, Zully! Somos guerreros, ¿eh? Somos guerreros en Guerre de Aos Y podemos también pegarnos nosotros, ¿no? Eh... No sé, pero... Sí, sí, podemos darnos nosotros Podemos darnos... Estoy yendo a la chica esta que está yendo a nuestra torre ¡Salvo mi torre! A tope Aquí no entra ni el tato La, 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 la Mi torre no va a caer La que va a caer va a caer Ven aquí voy y cala Espero que la estén defendiendo Le estoy dando aquí espadazos a la chica La, 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 la Ay, 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 compañero Toma aquí la guerra Oye, si me cargo a dos personas no tengo más puntos, ¿no? Deja de matar a mis compañeros Oye, aquí la gente no entiende que hay que defender la torre Nos están pegando a la torre Aquí la gente no defiende Vaya... Vaya rancios, tío De la defensa Mi torre va a caer, está ardiendo ya Mi torre sí va para que caiga de queda un poco, eh, te lo digo Vale, 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 vale Me cargo a la gente Pero si hay tres rojos aquí, pues, golpeándola Ven aquí, ven, ven No viene nadie a defender Vaya equipo, vaya equipo de caca que no defienden Mira cómo corre, mira cómo corre Esta que hace, tío No me hagas trampas de subir de así a tomar por saco ¡Eh! Ven aquí, ven Ven aquí, tu diosa Ahora renaceré y te derribaré la vida Ay, ay Ay, no habré morido ya para siempre, ¿no? Sí, muerto pasillo Ah, no, no, vale No, 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 mira eso A tu torre En serio, es que no defiende nadie, eh ¡No, estoy atacando! Si es que no defiende nadie nuestra torre Es increíble Mil de vida, mil de vida Están más o menos parejas, eh Nah, pero nadie defiende la torre Eso lo veo yo que no sabe jugar en equipo Tiene que haber medio equipo defendiendo Y medio equipo atacando Obviamente me voy a atacar Porque nadie defiende Y no voy a salir el tonto yo ahí Defendiendo algo Que no voy a poder defender Pues si aquí está todo mi equipo atacando Ya, ya, ya No hay nadie defendiendo de tu equipo ¡Eh! ¡Me te sube! Hay uno defendiendo de tu equipo ¿Eh? ¡Tú Dios! De tu equipo sí que hay gente defendiendo Sí que hay, sí que hay gente Hay tres defendiendo de tu equipo Lo están haciendo bien Mi equipo Vais a ganar, vais a ganar Mi equipo es la caca que nos defiende Vais a ganar Nos la habéis tirado ya ¡No! No, 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 no Sí, sí, sí Mira aquí 330 ¡No! Perdimos el último ¿Cuánto está aquella torre, tu Dios? A cien... A quinientos ¡No! ¡Lo ganamos al final! ¡Madre! No puede ser ¿También la mejor defensa es un buen ataque? ¿Puede ser? No puede ser ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Los guerreros! ¡Los guerreros! Somos los guerreros, chaval Vale, pues vamos a jugar un minijugos más ¡Mira! ¡Eee! ¡Cómo lo celebramos, tío! 2350 por ganar Monedas más 65 Experiencia 81 Puntos de jugador 32 Nivel 1 y subiendo Vale, vale Ripple oro inactivo ¡Hola! ¿Cómo que oro inactivo? ¡Tu Dios! ¿Tú cómo has quedado, séptimo? ¡Ja! 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 La verdad es que mola Está muy bien montado, la verdad A ver qué sale ahora Está muy chulo, sinceramente Y esto para hacer en directitos Vale, a ver qué sale ahora ¡Eh, mira! ¡Al de los palones, al de los palones, al de los palones! ¡Balones, balones, balones! Balones, 7 votos Me gusta más el de los palones ahora mismo Haremos más vídeos de este minijuego Si le dais mucho al like Y lo ponéis por los comentarios Así que probaremos todos los juegos Tampoco hay problema A ver, no gracias a esto Vale, hay que tirar el balón Y encestarlo en los puntos, ¿no? Los dos equipos, vale Un equipo al lado de otro Y tenemos que encestar Vale, la clave está en el número 10 de atrás Voy a tirarlas todas al 10 Sí, hombre A ver, equipo azul Rojo, rojo Tu dios Ahí se va a perder Vale Venga, venga, venga A darle las bolas Oh, vale La clave está en no entorpecernos Veo que nos vamos a quitar un montón de bolas ¿Sabes? Yo también lo estoy viendo Toma ¿Qué más le dao? Toma Eh, tu dios Hay pelotas rojas aquí en mi campo A ti las pelotas rojas Vale, tienes que poner en el ángulo bueno Para darle recto, ¿eh? Pero es que se ponen en medio Pero pinche Está claro, es eso, tío Se ponen en el santo medio Toma Ay, no, 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 no Y aquí hay una persona que no volea Dejen de robar las bolas Toma ahí Pero, tío, ¿cómo se ha llevado para aquel lado? ¿Dejen de pegar tan mal? Sí, sí, es que volean muy mal ¡Hala! Vale Vale Vale, un momento, un momento Hay que apuntar con el ratón, ¿verdad, tu dios? Eh, tienes que apuntar Yo estoy disparando y la que va, va Lo que pasa es que hay un chico aquí que me está quitando todas y no da una Y aquí hay una persona que se mete en medio totalmente Porque no me extraña por un pequeño detalle Lo veo Vale Pero es que se van todas para el mismo lado, tío Vale, creo que he metido una en la cinco Vale, chaval Barrido de bolas, Zully, ¿qué he hecho? ¡Ojo, que meto en la cinco! ¡He metido una en la diez! ¡He metido una en la diez! ¡Hé metido una en la cinco! Vale, te tienes que girar un montón Vale, a ver, mira Eso se arregla así Si quitamos todas las bolas que hay aquí Ya no van al mismo lado ¡Hala, toma por saco, mira! Yo llevo 10 puntos un montón de veces, ¿eh? Acabo de hacer 20 puntos ahora ¡Ay, es que me van a quitar las bolas, tío! He hecho cinco puntos, ¿eh? Mirad esa roja que va a entrar en el de 10 ¡Mirad esa azul! ¡Tú dios! Me ha quitado, es que no puedo ¡Me la han girado de en medio, tío! Pero es que, ¿cómo es la gente? Otros 30 puntos, 200 Yo sé que el juego no volverá a jugar nunca, ¿eh? De verdad ¡Malísimos, sí, malísimos! No, no, malísimos no Y la gente por medio, chaval ¡Toma ahí, hombre! Pero, tío, es que es imposible Es imposible jugar en equipo Vale, hay que coger juegos individualistas, tío Yo de juegos en equipo ya En Epic Minigame ya quedamos escaldados Vale, 1 y 0 Buah, habéis ganado de paliza Habéis ganado de paliza Sí, claro, si metí yo 100 puntos Pues, chicos, espero que os haya gustado un montón Si es así, reventad un montón de like Y haremos más jueguecitos de estos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chaito! ¡Chaito!